Sergio, una visita hoy que llega acá a Las Higueras, justo cuando cumple Las Higueras 128 aniversario. Así es, ahí me trajo el intendente, el decreto, el saludo, me regaló una lapicera y sobre todo me contó que ya hay una compra de un primer lote en el parque industrial, así que feliz de que en este aniversario los vecinos de Las Higueras puedan soñar con tener un proyecto industrial serio y de desarrollo económico. Gracias. Y ahora la sube acá para la provincia de Córdoba, algo realmente muy importante para la gente. Muy importante, en la primera etapa más de 2 millones de cordobeses. Gracias. De nada.